Las vacas que mi mamá se dio la maña de criar Tal vez fue la pirinola y la mejor para ordeñar Tanto que recién parida, una morada o nadada Casi sus veinte botellas en la tutuma mediana Lastime la pirinola y la mejor vaca que mi mamá Colocame la lechera y mi mamá la ordeñar Lastime la pirinola y la mejor vaca que mi mamá Colocame la lechera y mi mamá la ordeñar